hola que tal los saludo bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro curso gratis de trading recuerda que todos los domingos sin faltar publicaremos un nuevo capítulo de este fantástico curso que es gratuito y únicamente para nuestros seguidores de invertir aprendiendo recuerda también y esto antes de comenzar que si este tipo de vídeos te aportan valor recuerda dejarnos un pulgar arriba y al mismo tiempo compartirlo a través de tus redes sociales el día de hoy quiero hablar acerca de una de las herramientas más utilizadas y al mismo tiempo desde mi punto de vista una de las herramientas más útiles para identificar qué es para saber para comprender qué es lo que está ocurriendo verdaderamente en los mercados esta herramienta de análisis técnico son los promedios móviles existen distintos tipos de promedios móviles y son distintos por su cálculo matemático sin embargo el promedio móvil en el cual me quiero enfocar el cual quiero explicar el día de hoy que es el que yo verdaderamente utilizo es el promedio móvil exponencial pero en términos generales qué es un promedio móvil lo primero que quiero comentar es lo siguiente debemos entender que las herramientas técnicas y al mismo tiempo las herramientas gráficas de análisis las tenemos a nuestra disposición y tienen el objetivo de facilitarnos el trabajo tienen el objetivo de ofrecernos una mayor claridad acerca de lo que está ocurriendo con los mercados acerca de lo que está ocurriendo con los mercados en términos de precios en términos de tendencia y en términos de oportunidad las herramientas lo que quieren es simplificar el análisis y hacer mucho más evidente si de verdad estamos ante una oportunidad o no estamos ante una oportunidad pero para que logremos una buena mezcla para que tengamos un buen análisis debemos escoger muy bien cuáles son las herramientas pero también cuáles son la combinación de herramientas que vamos a utilizar en nuestro análisis que vamos a utilizar como ayudas para identificar oportunidades o para determinar si lo que está ocurriendo ahora mismo es interesante o no es interesante dentro de este abanico de herramientas que desde mi punto de vista son útiles para simplificar el análisis se encuentran los promedios móviles en este caso exponenciales y simplifican el análisis por lo siguiente y por favor presta mucha atención tenemos el siguiente gráfico en general los gráficos de precios ofrecen mucha volatilidad la volatilidad se puede observar como un gran electrocardiograma esto es volatilidad en general los gráficos de precios no son limpios y mucho menos no son lineales los gráficos de precios tienen una mayor o una menor volatilidad pero todos ofrecen volatilidad cuál es la complicación que ofrece la volatilidad la complicación tiene que ver con que esta volatilidad dificulta a nuestros ojos determinar claramente si una tendencia es alcista o si una tendencia es bajista la volatilidad dificulta llegar a ese tipo de conclusiones o determinar si una tendencia es tal o cual si es alcista o si es bajista donde entran los promedios móviles en este caso exponenciales pero también existen los promedios móviles simples y los promedios móviles logarítmicos en este caso los promedios móviles exponenciales lo que me permiten es suavizar esa volatilidad si yo trazo un promedio móvil a través de la volatilidad de los precios lo que hace el promedio móvil es recoger cuál es la dirección de esos precios cuál es la dirección de esa tendencia de los precios y por lo tanto suaviza la volatilidad claro al principio era muy difícil determinar si esta volatilidad tenía sesgo alcista pero ahora cuando utilizamos el promedio móvil es bastante claro que aunque estamos ante una gran volatilidad esta volatilidad tiene sesgo alcista y que por lo tanto en este caso la subasta está en control de los compradores los promedios móviles tienen el objetivo principal de suavizar la volatilidad y por lo tanto facilitar a nuestros ojos determinar si un gráfico de precios es alcista es bajista o estamos ante una lateralidad o ante un movimiento horizontal y lento por supuesto que utilizar los promedios móviles en este caso exponenciales tienen un mayor grado de dificultad y es por lo siguiente esta herramienta técnica no la debo no la debo utilizar para tomar decisiones a priori esta herramienta única y exclusivamente la debemos utilizar para determinar claramente inmediatamente sin tener que pensar para determinar cuál es la dirección que siguen ahora mismo los precios si la dirección de la tendencia es claramente alcista o si la dirección de la tendencia es claramente bajista ese es el objetivo ese es el uso principal de los promedios móviles su uso su objetivo no es la toma de decisiones como tal utilizando este indicador y no lo debemos utilizar para determinar cuándo comprar y cuándo vender sencillamente porque este indicador actúa con un gran retraso es decir que cuando definitivamente los promedios móviles se cruzan hacia arriba que en primera instancia me podría indicar compra cuando por fin se cruzan hacia arriba hace rato los precios ya están arriba y por lo tanto probablemente ese timing para comprar no es el correcto podría entrar en la tendencia correcta pero probablemente en el corto plazo los precios están muy altos para comprarlos los promedios móviles en este caso exponenciales pero también los simples y los logarítmicos actúan con retraso y por lo tanto no son útiles no son recomendables para la toma efectiva de decisiones claro que sí son útiles cuando se utilizan combinados con otras herramientas de análisis técnico y cuando se utilizan con otras herramientas de análisis gráfico allí sí cuando tenemos el panorama completo que lo tenemos porque incluimos en nuestro análisis el uso de promedios móviles allí sí podemos tomar decisiones cuando utilizamos dos o tres herramientas que son claves para la toma de decisiones y son herramientas que me ayudan a determinar la tendencia son herramientas que me ayudan a determinar si los precios están demasiado altos para comprar o si los precios están demasiado bajos para vender herramientas que me ayudan si estamos en la finalización de la tendencia actual o estamos al principio de una nueva tendencia tengo que encontrar las herramientas correctas de análisis debo utilizar por supuesto el análisis técnico y el análisis gráfico pero debo encontrar cuál es la combinación de herramientas técnicas de análisis que me facilitarán la toma efectiva de decisiones y aquí voy a decir algo que es un plus y que no tiene nada que ver con el objetivo de este vídeo cuando nosotros utilizamos herramientas técnicas y herramientas gráficas en el fondo lo que estamos intentando lo que queremos hacer es no tener que pensar porque porque estas herramientas me están diciendo si estamos en el momento correcto para entrar o en el momento correcto para salir si los precios están demasiado altos o están demasiado bajos y también cuál es la dirección de la tendencia yo no tengo que pensar porque las herramientas de análisis me están diciendo lo que está ocurriendo yo no tengo que creer yo no me tengo que imaginar yo no tengo que especular yo no tengo que pensar acerca de cuál será el futuro yo no tengo que determinar el futuro yo lo que tengo que hacer en lo que me tengo que convertir en un experto es en la utilización de herramientas de análisis que me ayudan a determinar qué es verdaderamente lo que está ocurriendo en el presente no me importa el pasado no me importa el futuro porque no lo podemos saber nadie lo puede saber pero sí que debemos utilizar este tipo de herramientas para determinar de una manera muy sencilla y de una manera muy clara qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en bolsa cuál es el timing cuál es la dirección y si estamos en situación de sobrecompra o en situación de sobreventa y en base a esas conclusiones tomar decisiones muy bien esto era todo lo que quería comentar respecto de los promedios móviles recuerda dejarnos un pulgar arriba si esta información te parece de valor y además compartirlo en las redes sociales como youtube facebook instagram o twitter de esta forma nos ayudarás a crecer esta comunidad en este momento invertir aprendiendo sigue siendo un canal muy pequeño pero creemos que tenemos el potencial para hacer un canal grande y en ese sentido tú nos puedes ayudar recuerda también que si eres nuevo en el canal suscribirte a él por supuesto esta será la mejor manera de crecer suscríbete a él y al mismo tiempo haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones y hablando de actualizaciones comentar lo siguiente recuerda que todos los domingos publicaremos un nuevo capítulo del curso gratis de trading por lo tanto debes estar muy atento y recuerda también que entre semana los miércoles publicaremos un nuevo capítulo con la biografía y con la historia de algunos de los traders más importantes e interesantes de todos los tiempos las biografías son importantes porque nos permiten aprender de los éxitos y de los errores ajenos y que mejor que aprender de las personas que han tenido verdadero éxito en este negocio por lo tanto domingo nuevo capítulo del curso gratis de trading miércoles nueva biografía de los traders de leyenda no te lo pierdas recuerda también y antes de terminar que si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con las bolsas de valores recuerda escribirlo debajo en los comentarios si tienes algún tema del cual quieres que hablemos escríbelo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios y recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo capítulo un saludo